Resfriada en el andén, pronto partirá tu tren Un solo boleto, ya no volverás, pues no volverás jamás No volverás jamás La valija no pesa, hoy no carga tu ilusión Tu destino te espera, ya no volverás, pues no volverás jamás No volverás jamás Siempre te dijeron que no, pero el mundo es para vos Que lo sepa mamá, que lo sepa papá, pues no volverás jamás 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 Amén.